Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Analizan el desarrollo sostenible de las ciudades y crecimiento de la comunidad con miras al año 2030. Un nuevo lugar de esparcimiento se prepara en la orilla del río Turbio en Rivadavia. 50 mujeres del sector poniente de Vicuña están realizando un taller de confecciones navideñas. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que con el propósito de generar debate y analizar el desarrollo de las ciudades, se realizó el primer panel para los desafíos para una ciudad y territorio SMART, evento organizado por el Comité de Desarrollo Urbano y Territorial del Colegio de Arquitectos de Chile en el marco de la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2019 que tiene lugar en la ciudad de La Serena. La nota es del periodista Cristian Pérez. Bueno, consejero, con respecto a estas citas en donde se está pensando lo que viene, se está planificando también, ¿cómo van a ser nuestra ciudad al futuro? ¿Es importante ya desde ya? Bueno, hoy día más que nunca las ciudades han tomado especial relevancia por la... yo diría que a partir de un punto que es muy relevante o dos puntos muy relevantes que son el rompimiento de las barreras arancelarias, económicas y por qué no decirles sociales y políticas que suceden en el mundo a partir del año 1990 con la caída del muro de Berlín. Eso marcó un punto de inflexión en la cual la gente se empoderó de materias que antes no están consideradas como vitales, de vital importancia. Ese es un tema y lo cual ha provocado en que el mundo civil, el mundo organizado, esté hoy día exigiendo, exigiendo día a día respuestas inmediatas. Por tanto, ¿por qué? Porque las comunicaciones son inmediatas. La tecnología digital, las comunicaciones vía WhatsApp, redes sociales, en fin, Facebook, hoy día todas las informaciones electrónicas, inmediatas, instantáneas, lo que parecía que antiguamente no existían materias relevantes, hoy día todo es relevante. Porque nosotros a través de la normativa que entró en vigencia, que ya en plenitud va a estar a partir de la elección de gobernadores, vamos a tener una importancia como consejo regional bastante significativa en lo que compete a la planificación y la participación de la ciudadanía en las áreas metropolitanas. Porque específicamente estaría la Serena y Coquimbo consideradas dentro de estas áreas, puesto que superan los 500.000 habitantes, que es lo que se estima que son los que se requieren para generar una planificación conjunta de estos dos territorios que interactúan y que se necesitan que estén muy bien coordinadas. Y por otra parte también, dentro de las políticas regionales que va a poder participar la ciudadanía en conjunto con el consejo regional, van a ser aquellas que están relacionadas con el tratamiento de residuos sólidos, con políticas de transporte, y ahí también entra perfectamente lo que significa la coordinación regional de las ciudades de manera tal que también pueda incorporarse este concepto de hacerlas cada vez mejores ciudades con participación de la ciudadanía y planificadas territorialmente. Pero particularmente esta actividad creo que tiene mucho sentido de poder fortalecer la relación ciudad-ciudadanía. Y creo que ahí hay muchos desafíos tanto para la región, para la área metropolitana, de Coquimbo a la Serena, pero también para el área de Vicuña y el Valle del Elqui. Creo que hoy día Vicuña tiene una gran oportunidad para poder explorar su desarrollo turístico en forma colaborativa, su potencialidad del valle en su conjunto, y sobre todo tiene a una gran maestra que es Gabriela Mistral, que creo que es el puente para justamente formar una nueva ciudadanía mucho más comprometida con valores, con el medio ambiente, con ser mejores ciudadanos. Yo creo que los desafíos están ahí y creo que tal cual como hoy día en este espacio lo compartimos con la Presidenta del Consejo, del CORE, el Alcalde Vera, creo que hay grandes desafíos para Vicuña y el Valle del Elqui. Planificar nuestra ciudad, planificar efectivamente los cambios, claramente es algo que no puedes dejar de hacer. Y las diferentes autoridades con la empresa privada nos tenemos que sentar justamente a tratar de planificar juntos. Hoy día los objetivos de desarrollo sostenibles nos indican que justamente de los 17 objetivos el número 11 tiene que ver con la planificación, tiene que ver con lo urbano. Y ante eso nosotros hemos venido trabajando en los últimos años. Hay diferentes conceptos que hoy día se utilizan que creo que están muy en boga pero que a su vez son muy potentes. Hoy día las ciudades inteligentes, por ejemplo, son ciudades que le permiten a la persona que anda a pie en la calle efectivamente entender que las autoridades están pensando efectivamente en ciudades que sean más cómodas, en ciudades que sean más cercanas, que sean más accesibles. Hoy día efectivamente la gobernanza que nos invita a decir vamos a gobernar pero con quienes y con quienes vamos a trabajar. El ámbito privado y el ámbito público tienen que estar de la mano para poder avanzar. Hoy día no se puede pensar en el desarrollo sin pensar en la tecnología, sin pensar en el medio ambiente, sin pensar que el desarrollo no puede ser a cuesta de borrar lo que tú tienes. Nosotros que tenemos el Valle del Elqui, la verdad es que no queremos que esto deje de ser un valle, no queremos que el día de mañana que todos hoy día la agricultura se convierta en nuevas casas. Y eso es parte de la planificación. Cuando nosotros trabajamos efectivamente en generar instrumentos para poder planificar de buena forma, claramente estamos pensando en el futuro del desarrollo de nuestra comuna y en la calidad de vida que nosotros queremos. Los gobiernos regionales que se nos avecinan, que partan ya el próximo año, están orientados a satisfacer esa demanda de forma lo más pronto posible, más eficientemente posible. Y hoy día vemos, cuando por ejemplo en Santiago se mete, se sube el precio del metro, se produce una reacción inmediata. Cuando hay un problema sanitario en la ciudad, se produce una reacción inmediata a través de las redes sociales. Eso cambió el mundo. Y nosotros estamos a la línea de esa misma, de esa política de hacer participar a la ciudadanía en todos los proyectos relevantes de la ciudad. Todos los proyectos, y de hecho en nuestra región estamos ya licitando el nuevo plan de desarrollo para la década 2020, 2030, en la cual vamos a comparar fuertemente el componente urbano. Así que me siento contento, estoy presidiendo esa comisión que es muy relevante y espero que sea materia a seguir conversando en los próximos meses. Es verdad, hay condicionantes que no se pueden planificar. Nosotros no podemos definir lo que va a hacer la clase política. Si el día de mañana va a cambiar las reglas del juego, como hoy día, después de más de 10 años donde se prometió el túnel de Agua Negra, hoy día se le coloca un pare profundo al túnel de Agua Negra y evidentemente coloca un signo de interrogación a todos los recursos que se habían involucrado para efectivamente para el desarrollo económico de nuestra región. Esas externalidades no se pueden planificar, pero son parte del acontecer diario que tampoco podemos obviar. Son cosas que ocurren y que tenemos que convivir con ello. Y presten mucha atención porque desde el municipio de Vicuña se sigue trabajando en la recuperación de un borde del río Turbio en el sector de Rivadavia, el cual podría ser utilizado de forma totalmente gratuita por los vecinos una vez finalizados los trabajos que pretenden generar espacios de esparcimiento en un costado de lo que será uno de los puntos de atracción de la comuna. ¿Quieres saber más? Vea la siguiente nota del periodista Cristian Muñoz. Bueno, alcalde, respondiendo a las solicitudes, muchos vecinos sabemos que el río es una pregunta frecuente. Ahora estamos arreglando por lo que se ve. Mira, la verdad es que en varias oportunidades hemos venido con Ceremi, con diferentes Ceremi, a lo menos recuerdo tres, a ver las riberas del río para poderlas recuperar. Y la verdad es que siempre el compromiso de los Ceremi ha sido hacer todas las gestiones posibles para poder solucionar este problema de que hay privados que impiden el ingreso al río o que los espacios que generan para el ingreso son demasiado incómodos, que no se puede efectivamente poder utilizar el río como fue en el pasado por toda nuestra comuna, particularmente aquí en la localidad de Rivadavia. Es por eso que hemos tomado una decisión. Estamos realizando un proyecto aquí a un costado de la ribera del río Río Turbio en términos de colocar el valor, claramente la figura de Gabriela Mistral, en colocar valor al pueblo de Rivadavia, en generar un punto turístico donde también están las letras de nuestra comuna. La verdad es que conjuntamente cuando estamos haciendo eso nos damos cuenta de la belleza que tenemos en el sector y tomamos una decisión, una decisión de meter maquinaria, de recuperar los espacios y que con eso efectivamente logremos que nuestra comuna tenga a lo menos este espacio para poder disfrutar del río que nos corresponde a todos los chilenos y por cierto a todos nuestros vecinos. Sabemos que en nuestro país hoy día existe una discusión brutal en términos de lo que está ocurriendo con el agua, de que los privados en muchos casos se están apoderando de un bien que es de todos los chilenos, hay muchos que lo determinan como el saqueo del agua. Entonces una acción y una decisión concreta hemos tomado de efectivamente recuperar este espacio y al recuperar este espacio lo que vamos a hacer de aquí antes que finalice este año de colocar asientos, de colocar sombrillas, de colocar quinchos, de colocar espacios efectivamente para que la gente pueda ocupar el río y pueda venir a disfrutarlo. Hoy día ya con las maquinarias hemos generado senderos, hoy día con las maquinarias ya hemos generado la posibilidad de que la gente venga a disfrutar, pero queremos entregar y para eso le pedimos a la comunidad que nos ayude, que nos ayude a cuidar, que nos ayude efectivamente a tener este lugar limpio. Hoy día con el poco acceso que existía ya hemos encontrado botellas de vidrio, ya hemos encontrado botellas plásticas, eso es lo que no queremos, tenemos que cuidar nuestro río y queremos cuidar también los churques que están acá, queremos cuidar los algarroos que están, los sauces que nos están acompañando. Este es parte de nuestro matrimonio, así que le digo a la comunidad que este patrimonio lo vamos a cuidar entre todos y lo vamos a disfrutar. Veíamos las pozas, tienen 50, 60 centímetros de profundidad, o sea, nuestros niños podrían jugar, nuestra gente podría disfrutar. Por lo mismo vamos a generar este espacio para que sea de aquí, para el próximo ya mes de enero, sea un punto de encuentro los vecinos de la comuna, particularmente los vecinos de Rivadavia, un lugar que se va a echar a pie, porque si empezamos a colocar auto, evidentemente lo vamos a colapsar, un lugar que claramente va a estar al servicio de la gente más humilde, que no tiene la posibilidad probablemente de ir al mar o tener una piscina en la casa, sino que efectivamente puede aprovechar el río que nos pertenece a todos, lo puede aprovechar de buena forma. Bueno, acá nosotros empezamos con una idea que nació de las personas de Rivadavia, que era generar un espacio cultural para que las personas no pudieran justamente desarrollar la actividad, llegaron hasta el alcalde, el alcalde amablemente nos apoyó de un principio en esto, gestionó el tema del espacio con bienes nacionales, y hoy en día nos encontramos construyendo ya lo que sería la primera etapa del proyecto, que cuenta de un mirador, un mural, estacionamientos y un jardín botánico del cual vamos a empezar ya a trabajar en estos días. Como te digo, en la primera etapa, vienen otras etapas más, acabamos de conversar con el alcalde, nos da su apoyo para que el espacio se convierta en lo que realmente soñamos para el pueblo de Rivadavia, es un espacio mucho más integral de lo que habíamos pensado en un principio, tiene una buena cantidad de construcción, de infraestructura para el tema del desarrollo turístico, que era uno de los puntos fuertes que faltaba acá en Rivadavia, y con eso nosotros estamos súper contentos, porque resulta que hemos encontrado el camino para lograr el tema del proyecto. Pero el proyecto inicial que nosotros teníamos era justamente en esta esplanada, y nos enfrentamos a todos los problemas imaginables, a todos. Este terreno, bienes nacionales, ya se lo había entregado a una... a los que están al frente en definitiva, a los que están en esa casona, a ellos se lo había entregado. Y nosotros sentíamos que el proyecto nuestro era tan potente, un proyecto que había nacido desde la comunidad, que había agarrado vuelo en el colegio, en las asambleas que se habían hecho en el colegio, y me refiero a nuestra escuela de Rivadavia, y que efectivamente cuando nos plantean el proyecto nos parece maravilloso, vamos a bienes nacionales, pedimos el terreno, nos indican que el terreno ya está entregado a unos privados, la verdad que nos genera un gran malestar, porque sentimos que los privados siempre van avanzando, y que esto que debe ser para todos, la verdad nos dicen que no, pero bueno, el Ceremi de Bienes Nacionales de la época, hace las acciones, conversa con los privados, y los privados decían, nosotros bajo la única situación que devolveríamos el terreno, renunciaríamos al terreno, es que si nos pasan la casona al frente. Si es verdad que esa casona tenía todo un valor, en términos de poder difundir y todo eso, la verdad es que el complejo turístico que queríamos hacer acá, era mucho más potente, y nosotros renunciamos a eso, ellos renuncian a esto, accedemos a este terreno, y empezamos a generar este proyecto. Que la primera imagen fue en las letras de Vicuña, que la segunda imagen que se está instalando, efectivamente, es este mural, donde tenemos la figura de la constelación de Gabriela Mistral, ya se están haciendo senderos acá arriba, y efectivamente se va a colocar un sector de áreas verdes, se van a colocar estacionamientos, va a ser un punto de encuentro muy bonito para la comunidad de Rivadavia, para todos los que nos vengan a visitar. Estamos acá prácticamente a puerta de terminar la primera etapa, ya nos dan luces de que podemos continuar con la otra etapa, así que súper contento. Tengo entendido que quieren rescatar también lo que es el patrimonio, puede ser el puente, puede ser estos lugares, cuéntanos acerca de ahí. Claro, mira, acá en Rivadavia hay muchos espacios que con el tiempo se han ido como perdiendo, entre comillas, la gente del pueblo, hay personas que tienen mucha iniciativa, que siempre han querido recuperar su espacio, con lo cual nosotros los apoyamos desde el punto de vista técnico, ofrecemos nosotros una asistencia técnica para construir el tema de los proyectos, y trabajamos en conjunto, la gente que está trabajando acá es mano de obra local, de Rivadavia, que siempre fue el espíritu, el alcalde nos apoyó en eso, y estamos justamente, estamos trabajando con una lista de varios lugares que queremos rescatar, y si se dan las cosas vamos a poder completar más que un punto turístico, un circuito turístico en Rivadavia. Y pasamos a otro tema, porque en la sede de la población Jerónimo Rendich, ubicada en la localidad de Talcuna, se está realizando un taller de bordado en cinta tendiente a confeccionar adornos navideños, iniciativa conjunta entre los vecinos que postularon a un fondo social presidente de la república, la municipalidad de Vicuña a través de la oficina de la mujer, y la agrupación Suyay. En total son 35 las mujeres participantes, provenientes de Juan Rendich, Villa Marquesa y Talcuna. La nota es de la periodista Roxana Cepeda. Bueno, la técnica, los bordados son en cinta, vamos modificando la técnica, por ejemplo, ahora acá estamos trabajando Navidad, ellos postularon a un proyecto y se lo ganaron, se lo adjudicaron y beneficia a 50 mujeres en realidad, son 15 del Molle y 35 del sector de Nueva Talcuna, y ellos están haciendo los set navideños, que es el camino de mesa, la esconera y servilletas. Perfecto, cuéntenos cómo se siente teniendo esta cantidad de talleres, pero va llegando a distintas mujeres. Sí, la verdad que es un poquito, sí, cansador, pero la retribución es ver a las mujeres aprendiendo, la mayoría, ya la mayoría no sabe la técnica, y verlas entusiasmadas, ver distintas etariamente diferentes, porque tenemos chicas jóvenes como también tenemos adultos mayores, y todas con el mismo entusiasmo y quedan súper, súper, pero súper contentas con el bordado, al principio piensan así como que, oh, no, no puedo, no puedo, y la verdad que terminan haciendo unos trabajos maravillosos. Bueno, acá no es mucho lo que la mujer dueña de casa puede ocupar el tiempo libre, y el estar en este taller y aprender cosas nuevas, para mí me resultó muy interesante, porque más que nada, como le decía, es poco lo que nosotros, las dueñas de casa, podemos hacer después de la... y el horario está como perfecto. Ya queda un poquito para Navidad, van a ser unos set de Navidad, cuénteme. Sí, queda la chiquilla y con la chiquilla, estamos tratando de armar ya los regalitos que vamos a aprender a hacer, porque estamos recién ya, llevamos dos clases, y de verdad que se hace corto el tiempo, porque las clases son muy entretenidas, uno se mete ahí y no se da ni cuenta cuando ya son las seis. Efectivamente, estoy muy feliz, igual que mi grupo de dueñas de casa, porque somos todas dueñas de casa, mamá, entonces, feliz con la experiencia, como le digo, llegábamos recién dos días, pero queremos más, con ganas de mucho más. Perfecto, cuéntales, ¿qué le parece compartir entre 35 mujeres que en la integran aprovechan también la instancia para conocer? Exactamente, porque estamos en contacto con vecinas de varios sectores de acá, entonces que no conociamos, y feliz de compartir la experiencia, y conocimientos también, porque hay cosas que ya saben, uno no, entonces también estamos en esa. Como todos los otros talleres, nosotros incorporamos el factor económico, que era el tema de comprar los materiales como municipio. En esta ocasión, fue una autogestión, por parte de la Junta de Vecinos, en la cual postuló un fondo presidente de la República, a través de su gestora territorial, Mariela Cortés, que los apoyó en este proceso, y la verdad que es un fondo que va a beneficiar no solamente a esta Junta de Vecinos, sino a que otra, y la verdad es que es feliz el Molle. El Molle principalmente, ellas estuvieron de acuerdo en algún momento, entonces, pero la verdad es que acá tenemos 35 mujeres que van a participar de este taller, y en el Molle vamos a tener 15 mujeres. Este taller está involucrado con cuatro localidades, está involucrada la localidad, entiendo, de Villa Marquesa, de Jerónimo Rendi, de Talcuna, y a su vez la del Molle. Sin lugar a dudas, nos llena de satisfacción, porque este es un proyecto que presentamos, que lo presentó la organización, pero, bueno, asesorado, apoyado, hecho el proyecto por el municipio, y lo presentamos al Fondo Social Presidente de la República, y nos adjudicamos el proyecto. ¿Qué significó adjudicar? de que todos los materiales, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, en comprar los materiales y gastar una cantidad de dinero, todo es financiado por el Fondo Social Presidente de la República, y que colocamos nosotros, y que esto suena cómico, porque colocamos a la Presidenta de la Organización Suyay, que es la capacitadora, que es la persona que efectivamente da este taller, en forma gratuita. O sea, ella efectivamente no cobra, y el aporte del municipio fue efectivamente que ella no cobrara, producto del convenio que tenemos con Suyay. ¿Qué ha significado esto? Que 35 mujeres del sector, me refiero a Jerónimo Rendi, Villa Marquesa, Italcuna, se reúnen en la sede de Jerónimo Rendi, y efectivamente ya van en su segundo taller, de ocho clases que están destinadas. Las vecinas del Molle, la misma historia, pero se hacen en las 15 vecinas del Molle, y se hace en el Molle, el taller. Y a la vez que hacemos las intervenciones de la oficina de la mujer, y del suya, y entonces el taller se hace realmente atractivo, entretenido, y podemos sacar también mucho de las mujeres que tienen guardado, muchas penitas, muchas veces, o a veces no tienen contacto con sus vecinas, y acá es donde se empiezan a conocer muchas veces, aunque parezca increíble, pero suele ocurrir, y en muchos talleres ha pasado. Y les prometo a los vecinos que vamos a hacer un recuento, y que les vamos a decir a fin de año, cuántos talleres hemos hecho, porque ha sido una barbaridad, y a aquellos que no les ha tocado, probablemente el próximo año les va a tocar, porque efectivamente la forma que estamos avanzando, más o menos entre 18 y 20 talleres al año, claramente nos da la posibilidad de pensar, de que con un número importante podemos avanzar el próximo año, que no son las mismas juntas de vecinos que ya se hicieron. Y con esta última información, y ya preparándonos para la Navidad, ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Les dejamos invitados para que sigan nuestra sintonía, y se informe del pronóstico del tiempo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao, chao. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, Gracias por ver el video.